Bueno, desde España, nuevamente recomendando uno de los vinos que, si pasás por Madrid realmente y tenés un lugar donde parar, del supermercado, da para tomarlo todos los días, Arteso, Crianza 2015, vino de Rioja, los vinos de Rioja, en mi humilde opinión me han resultado los más interesantes. Fuera del país, uno lógicamente extraña los clásicos Malbec, Mendocinos o los Blender Argentinos, pero este ha sido de lo mejorcito que hemos probado, es un vino de 5 euros, que se puede la verdad tomar todos los días. Lo que pasa al igual que con los vinos franceses, en el ojo uno por ahí lo ve medio lavado, por lo que estamos acostumbrados los argentinos, pero lo bueno de la vista es que es como muy cristalino, es como muy limpito, en nariz se nota la guarda, tiene 12 meses de guarda en barrica, no dice de qué uso, pero se nota esa complejidad en la nariz. Y en boca es un vino muy elegante, que si bien no tiene un gusto como muy fuerte y como muy descomunal, todo lo que tiene, lo tiene redondo, y es lo que lo hace muy bien para acompañar con mariscos, tortillas y todas estas cosas que uno come en España, y también con un chuletón, con carne, con lo que venga, porque está en una gama como intermedia de potencia, como así decirlo, y no se lleva puesto a los mariscos y puede llegar a acompañar muy bien las carnes. Así que si andás por Madrid, búscalo en el supermercado Arteso Crianza 2015, que la verdad que es un vinito muy rico, complejo, interesante, en mi opinión, para tomarlo todos los días, no cansa, no aburre, y es un vino rico. Así que recomiendo desde aquí. Adiós.